No puedo creer que estén diciendo esto, pero los dinosaurios existen. ¡Están vivos! Hay que rescatarlos. Dejá de preguntarme cómo se juega, sentate y aprende a jugar Extinción. Bienvenidos a Extinción, un juego de dinosaurios. Un juego donde nuestro principal objetivo va a ser intentar salvar a estos dinosaurios de una posible nueva extinción. Llevándolos hacia ambientes seguros, entornos seguros. Y bueno, al final del juego quien haya rescatado más dinosaurios será el gran rescatador de dinosaurios que va a ganar el juego. En fin, los entornos seguros que mencioné son estos que tenemos acá en el medio. Este es el mazo de entornos. Estos entornos tienen un objetivo a cumplir de ciertos dinosaurios que ya explicaremos más adelante. Y un símbolo que nos muestra el tipo de entorno. Por ejemplo, bosque, selva, playa. Se entendió esa parte. Estas cartas de entorno tienen en el dorso ciertos efectos desencadenantes a modo efecto mariposa. Como que una cosa desencadena a otra. Bueno, son cosas que van a ocurrir durante la partida y van a llegar a delimitar el fin de la partida. Pero no nos preocupemos por eso, sino más que nada te lo quiero contar para que conozcas las cartas. Bien, mazo de entornos. Después, el mazo de mundo perdido. Este de acá que contiene a todos nuestros hermosos dinosaurios de todos los tipos, colores y sabores. Así que acá van a estar. Y después tenemos el contador de extinción que es este que está por acá. Cuando este llegue a un tipo de número correspondiente según cantidad de jugadores. Por ejemplo, para 5 o 6 jugadores tienen que llegar al número 5 que está acá del otro lado. Ahí va. Para menos jugadores el objetivo es menos, pero bueno, no importa. En fin, dejamos esto acá en 0 y ya podemos comenzar a jugar. Le repartimos a cada jugador un protoceratops. Un protoceratops de los que están acá. Arrancamos siempre con 6 en el mazo. Debemos separarlos, estos 6 que están acá. Y repartirle uno al terreno de cada jugador. No en la mano, sino que al terreno. Nuestro área de juego se va a llamar terreno. Supongamos una partida para 2 jugadores. Pongo uno acá. Acá. Y estos no se vuelven a mezclar en el mazo, sino que se colocan aquí al lado a modo cementerio. Todos los dinosaurios que sean eliminados o sustraídos de la partida por algún motivo u otro van a parar al cementerio. Cementerio, mazo de mundo en perdido, mazo de entornos y acá el contador de extinción. Adicionalmente tenemos cartas de referencia. Siempre es importante tenerlas al lado. Le damos una a cada jugador, una para acá, otra para mí. Y hay una carta de referencia de color negro que sirve a modo referencia de las acciones de los efectos mariposas que pueden surgir a lo largo de la partida. Entonces está bueno tenerlos cerca del mazo para que recordemos lo que hace cada efecto mariposa y no tengamos problemas cuando surja uno de ellos. Dejamos a la vista tres entornos del mazo de entorno seguro. Uno, dos y tres. Y le repartimos a cada jugador tres cartas para que tenga en su mano. Ahí van tres para acá y tres para mí. Ahora sí, ya está. Arrancamos a jugar. Comenzando por el jugador más viejo, el más dinosaurio, arrancan a jugar la partida. Y en su turno cada jugador puede hacer una de estas tres acciones. La primera es jugar un dinosaurio a tu terreno y aplicar inmediatamente su efecto. El efecto de cada dinosaurio está ligado estrictamente al símbolo que tiene. Por ejemplo, el carnívoro hace una cosa, los herbívoros otra cosa, etc. Los vamos a ver en detalle más adelante. Para cerrar este ejemplo, juego un Carnotaurus, aplico su acción que es devorar y enviar al cementerio a un dinosaurio del área de otro jugador. Por ejemplo, y lo llevo directamente al cementerio. Jugué, apliqué su efecto, me quedan dos cartas en la mano, termino mi turno. Otra acción que podemos tomar es descartar tantas cartas como quieras y volver a recuperar ese mismo número de cartas. Por ejemplo, voy a descartar dos cartas, enviándolas al cementerio y recupero dos cartas y vuelvo a tener tres. Por último, puede darse el caso que tengas una, dos o hasta ninguna carta en la mano. Entonces podés tomar la acción de recuperar tantas cartas como sean necesarias para que vuelvas a tener tres. En este caso, como tengo una, me corresponde levantar dos y termino mi turno. Una vez realizada una de esas tres acciones, debemos terminar nuestro turno y chequear si cumplimos con alguno de los requisitos de las cartas de entorno seguro. En este caso, este entorno acá pide un carnívoro y dos herbívoros y yo claramente cumplo con ese requisito. En ese caso, tengo derecho a una acción adicional que se llama rescatar. Puedo rescatar a estos tres dinosaurios y llevarlos a este entorno seguro. No es obligatorio, puedo optar por no hacerlo y ahorrar para conseguir otro herbívoro y poder acceder a este entorno seguro. Que abarca cuatro dinosaurios, un carnívoro y tres herbívoros, un total de cuatro. Recuerden, al final del juego gana quien más dinosaurios rescató. Quizás sea interesante rescatar a cuatro de una, no sé, tu estrategia depende de vos. Pero tenés que saber que si cumplís con los requisitos, podés tener una acción adicional de rescatar dinosaurios. Siempre que rescates dinosaurios tienen que estar en tu área de juego, en tu terreno, no en tu mano. Bien, tengo los tres dinosaurios acá, me llevo el terreno, pero no sin antes voltearlo y revelar su acción de efecto mariposa. En este caso debemos consultar a la guía de referencias negra. Y en este caso se avanza en uno el marcador de extinción, que es este que tengo acá, pasa de cero a uno. Bueno, una vez cumplido la acción de efecto mariposa, me llevo el terreno y los dinosaurios que rescaté. Y los coloco a un costado en mi área de juego, así como mi tesoro, ¿no? Como lo que los gane. Es importante mantener a la vista el tipo de terreno que hemos obtenido. Porque en caso de empate al final del juego, quien tenga más variedad de terrenos rescatados, gana. Yo acá tengo un bosque, si tuviese otro bosque tendría todos los bosques, claramente. Entonces, en fin, estaría bueno buscar variedad. Por ejemplo, una selva, playa, bueno, en fin. Me llevo mis dinosaurios rescatados y los aparto a un costado. Estos son míos, nadie me los va a sacar. Las cartas de entorno seguro albergan a un tipo específico de dinosaurios y estos son los requisitos que tienen para ser cumplidas. Por ejemplo, esta requeriría un carnívoro, un pisívoro, un huesívoro y un herbívoro. Acá tres herbívoros y un carnívoro y acá, bueno, ya se entendió el chiste. Volviendo a lo mencionado anteriormente de la diversidad de ecosistemas de entornos seguros, existen solamente cinco que son desierto, selva, pantano, playa y bosque. Estos son los símbolos a los que hay que prestarles atención. En fin, eso es todo lo que tengo para decir con respecto a las cartas de entorno seguro. Con respecto al mazo de mundo perdido, donde encontramos todos los dinosaurios y algunos cebos o carnadas, sus características son las siguientes. Tenemos cinco tipos de dinosaurio. Los carnívoros, que al jugarlo en tu terreno elimina a un dinosaurio del terreno de otra persona. Los herbívoros, que al jugarlos te permiten robar una carta del mazo de mundo perdido. Los carroñeros, que al jugarlos te permiten robar una carta de la pila de descartes, el cementerio. Los pisívoros, que te permiten robar una carta de la mano de otra persona. Y por último, el ladrón de huevos. Al jugar uno en tu área de juego, te va a permitir robar un dinosaurio del terreno de otra persona y llevarlo a tu mano. Además, sirve como comodín. Podés usarlo como cualquier tipo de dinosaurio a la hora de completar un entorno seguro. Pero solamente podés usar uno por entorno. A su vez, estos dinosaurios pueden tener acciones especiales. Habilidades como la del titán. Son los dinosaurios más grandes y solo pueden ser eliminados por otros titanes. Dinosaurios que no sean titanes no pueden eliminarlos. Armado. Son dinosaurios protectores. Arriesgan su propia vida para proteger a los demás dinosaurios de tu terreno. Al jugarlo, colócalo por delante del terreno y evita que cualquier carnívoro devore a un dinosaurio del terreno. En su lugar, se lo comen a él. Gregario. Son dinosaurios muy sociables. Y tras colocar un gregario en tu terreno, después de hacer su acción, que en este caso, como es herbívoro, debemos robar una carta del mazo de Mundo Perdido, vas a poder poner otro dinosaurio herbívoro en tu terreno. Este nuevo dinosaurio no realiza su acción ni su habilidad. Lagarto Corredor. Al jugarlo, en vez de realizar su acción, podés, si querés, robar tantas cartas del mazo de Mundo Perdido como necesites hasta volver a tener tres cartas en la mano. Chica lista. Te permite escapar de las acciones ofensivas de otras personas. En el momento en que alguien vaya a realizar una acción en la que vos seas el objetivo y tengas una lista chica en tu mano, podés mostrarla para evitar dicha acción. Luego, descartala en el cementerio. Dentro del mazo de Mundo Perdido podemos encontrarnos con estos cebos que ya había mencionado, las famosas carnadas. Como verán, no son dinosaurios, sino que son carnadas para atraer dichos dinosaurios. Son todos herbívoros. Se juegan como si fuesen un herbívoro común, aplicando su acción. Es decir, al jugarla, la juego y, como es un herbívoro, obtengo una carta del mazo de Mundo Perdido. Hasta ahí todo bien. Ahora, como es una carnada, va a atraer al tipo de dinosaurio que indique en el borde superior izquierdo de la carta. En este caso, este va a atraer a carnívoros, este a pisívoros y este a carroñeros. Volviendo, si yo jugué a una carnada, realizo su acción y voy a atraer al dinosaurio carnívoro de algún contrincante que yo quiera. Lo voy a atraer hacia mi área de juego. Por ejemplo, acá. Este carnívoro se va a sentir atraído, se va a comer al cebo a la carnada, va a quedar en mi terreno y voy a descartar en el cementerio al cebo. Y así continuamos ronda tras ronda rescatando dinosaurios en entornos seguros hasta que se dé el fin de la partida. Cada vez que se complete una carta de entorno seguro, recordamos, debemos voltearla y aplicar su efecto mariposa. Los efectos a encontrarnos son los siguientes. Terremoto. Todo el mundo pasa las cartas de su mano a la persona de su derecha. Hambruna. Todo el mundo debe sacrificar un dinosaurio en su terreno por cada carnívoro que haya en el mismo. Es decir, hay hambre y los carnívoros se empiezan a comer a los dinosaurios. Epidemia. Se descarta la primera carta del mazo de mundo perdido. Quien pueda, debe eliminar un dinosaurio de su terreno del mismo tipo que el descartado. Si se descarta un comodín, se debe eliminar un dinosaurio de cualquier tipo. Si se descarta un cebo, se eliminará un dinosaurio del tipo indicado en el mismo. Estampida. Todo el mundo debe pasar un dinosaurio de su mano al terreno de la persona de su derecha. Extinción. La persona que desencadena este efecto mariposa pierde las cartas de su mano y los dinosaurios en su terreno. Los dinosaurios salvados y la carta de entorno se conservan. Y ahí el contador de extinción avanza. Y así continuaremos jugando hasta que se dé el fin del juego. Recordá que el juego termina según contador de extinción. Para dos jugadores, al llegar a tres, finaliza el juego. Para tres jugadores, al llegar a cuatro, finaliza. Y para cuatro a seis jugadores, al llegar a cinco, el contador de extinción termina el juego. Ahí debemos contar nuestros puntos. Quien más dinosaurios haya rescatado será el campeón. Y en caso de empate, quien más diversidad de entornos tenga, o sea, diferentes tipos de entornos seguros donde rescatamos dinosaurios, va a ser el ganador por haber rescatado dinosaurios en distintos hábitats, distintos entornos. Y ahora ya sabes jugar a extinción. De nada, recordá seguirme en Instagram, arroba BonoMagic para más contenido, sorteos, unboxings y cosas copadas. Y también en Twitch para no perderte contenido en directo.